Hoy es tu día, Madre bendita eres tú Hoy todo es más hermoso, la vida canta porque estás tú En mí ya nada falta si el mismo cielo está más azul Eternamente, Madre querida, estás en mi corazón Eres tú la madeja que te abrigo llenos de amor En tu día, Madre Hoy es tu día, Madre bendita eres tú Hoy te lleno de gracias, Madre querida, tú eres la luz Hoy es tu día, Madre bendita eres tú Hoy te lleno de gracias, Madre querida, tú eres la luz Por eso hoy te dedico todos mis besos que tuyos son Y si una ladrimita de vez en cuando a ti te brotó Siempre perdonas, Madre querida, porque eres la bondad Eres el sol que guía la vida y hoy te vengo a besar Hoy es tu día, Madre bendita eres tú Hoy te lleno de gracias, Madre querida, tú eres la luz Hoy es tu día, Madre bendita eres tú Hoy te lleno de gracias, Madre querida, tú eres la luz Hoy es tu día, Madre bendita eres tú Buen día, mamá, buen día, como, como amaneció Las aves están cantando, el sol ya salió Buen día, mamá, buen día, como, como amaneció Las aves están cantando, el sol ya salió En el campo todo, todo, todo tiene su color Hay olor a flores, porque ha salido el sol Qué bonito es todo cuando nos une el amor Buen día, señora Madre, ha salido el sol Buen día, mamá, buen día, como, como amaneció Las aves están cantando, el sol ya salió Buen día, mamá, buen día, como, como amaneció Las aves están cantando, el sol ya salió Te invitamos esta canción para ti, en tu día, mamá Hoy es día de la madre, de la madre santa y buena Esa madre que nos quiere, que jamás nos mentirá Es por eso que les pido, en un día tan sublime Que dejemos otras cosas para que hablemos hoy de mamá Que dejemos otras cosas para que hablemos hoy de mamá De esa madre incomparable, de sus canas adoradas De esas manos arrogadas, por los años que se van No estemos tristes, no la lloren, aquellos que la perdieron Hoy es día de la madre, de la madre inmortal Recordemos con cariño a nuestra mala adoración ¡Gracias! ¡Gracias! Para ti, mamita querida ¡Gracias! Para ti, mamá Para ti, mamá Para él ya que estando lejos con sus consejos presente están Para él ya con todo el alma hice esta cumbia para mamá Para él ya que noche y día mis pasos guía con fe y amor Dirá Dios que al oír mi canto no tenga pena su corazón Dirá Dios que al oír mi canto no tenga pena su corazón No desespere que pronto habré de traerla a mí Entonces, madre querida, luz de mi vida seré feliz Quiero tenerla conmigo, quiero verla sonreír Y flores de mil colores habrá por siempre no existir Y flores de mil colores habrá por siempre no existir ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamita linda! ¡Váyalo! ¡Laina! ¡Laina, laina, laina, laina! ¡Laina! ¡Laina, laina, laina, laina! ¡Para ti, mamacita! ¡Laina! ¡Laina, laina, laina, laina! ¡Laina! ¡Laina, laina, laina, laina! El amor más grande que tengo en mi vida es mi eterna novia, mi madre querida. Siempre estoy cantando, pero hoy más que nunca porque hoy es tu día, madrecita mía. Cantan las campanas, se besan los vientos de aves peregrinas, el cielo y no, no todo está de fiesta, mi novia querida porque hoy es tu día, madre de mi corazón. ¡Laina, laina, 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 laina! El amor más grande que tengo en mi vida es mi eterna novia, mi madre querida Siempre estoy cantando, pero hoy más que nunca porque hoy es tu día, madrecita mía cantan las campanas, se besan los vientos de aves peregrinas, el cielo inundó todo está de fiesta, mi novia querida porque hoy es tu día, madre de mi corazón Laila, lai 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 la